Lectura del Libro del Eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la Madre sobre sus hijos. El que honra a su Padre alcanza el perdón de sus pecados, el que respeta a su Madre acumula tesoros. El que honra a su Padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando rece, su oración será escuchada. El que respeta a su Padre tendrá larga vida. Al que honra a su Madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo desprecies mientras vivas. La ayuda prestada al Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Del primer libro de Samuel En aquellos días, Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, al Señor se lo pedí. Después de un año, el Caná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual, para honrar al Señor, y para cumplir la promesa que habían hecho. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí, y le dijo, Escúchame, Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y que Él me ha concedido. Por eso ahora, yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor, dichosos los que temen al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor, dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor, dichosos los que temen al Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo reina en sus corazones. A ella han sido convocados para formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse unos a otros con toda sabiduría. Corríjanse mutuamente. Canten a Dios. Denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realice, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, respeten a sus maridos como creyentes en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues en verdad lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza para acercarnos a Dios. Y cuando pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el mismo Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Evangelio según San Mateo Después de haberse marchado los magos... El ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma a Jesús y María, y huye a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta. De Egipto, llamé a mi hijo. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo. Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel. Pues los que buscan la vida del niño, han muerto. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno. ¡Gracias! ¡Gracias!